Música Para nada, mi compañera de labores y amiga con cariño Música Sé que no debo decir lo que diga mi emoción Porque buscas de mi y no se por cual razón Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti Mi amor te enterando, yo te quiero hacer feliz Música Quisiera decirte tantas cosas, pero ya sé que la vida es así Música 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 Sé que no debo decir lo que diga mi emoción Siento que buscas de mi y no se por cual razón Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti Música Yo te quiero hacer feliz Música Música Y yo sin poder cantar 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 Quiero presentar un destal Y yo sin poder cantar Hacer cinco sin hadas Y yo sin poder cantar Y yo sin poder cantar Podrá alocar nuestras miradas Y yo sin poder cantar Usted me desesperará Y yo sin poder cantar Ya no puedo controlarme Y yo sin poder cantar Daría la vida intera Y yo sin poder cantar Por poder restarte Y yo sin poder cantar Pero tan solo puedo mirarte mirar Y yo sin poder cantar 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 Y yo sin poder de hablar, un corazón agonizaba, y yo sin poder de hablar, sabiendo que nunca jamás, y yo sin poder de hablar, podrá lograr lo que esperaba, y yo sin poder de hablar. Gracias por ver el video.